Este es nuestro primer año que tenemos lo que estamos llamando la Villa de la Navidad, el Christmas Village. Estamos orando que vengan más de 10 mil personas y en la primera noche ya nos llegó a 7 mil personas y es una celebración de Navidad para la familia entera. Tenemos lugares para los niños, para que disfruten, que jueguen, que también conozcan la verdadera razón de esta época. La iglesia McLean Bible, ubicada en el corredor de Tyson Corner, está transformándose en una villa navideña. Las personas pueden asistir entre las 6 de la tarde a 9 de la noche hasta el 16 de diciembre. Entre las actividades, por supuesto, música en vivo, vidas calientes para este frío, un chocolatito y invitan a que toda la familia no se pierda, celebrar con ellos la Navidad, ya lo sabes, en el 8 mil 925 de la Lisburg Pike en Viena, Virginia. Así es que, como ven, para toda la familia el nacimiento, un nacimiento como...